Hace cuatro años el crimen organizado transnacional había colocado a Honduras con altos niveles de violencia, como muy pocos países en el mundo. A finales del año 2013, llegamos a tener 75 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y dos años antes del 2013, casi 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero del año 2013, con esos 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, a la fecha hemos reducido casi en 30 puntos. En su último informe, el Instituto Global de Paz, a través de su índice global de paz, nos ubicó con una mejoría de 17 escalones en lo que va de nuestra gestión. Este año, junto a nuestros vecinos, Guatemala, hemos iniciado la implementación de la primera unión aduanera de las Américas. Hoy Honduras y Guatemala tienen una zona de libre circulación de bienes, servicios y personas. Además, estamos negociando ya con nuestros hermanos de El Salvador y Nicaragua que se sumen a esta unión aduanera y en el futuro esperamos que también lo hagan Costa Rica y Panamá para convertirnos en la séptima economía, el séptimo mercado más grande de América Latina. Pero también, El Salvador, Nicaragua y Honduras, hemos iniciado el Plan de Desarrollo del Golfo de Fonseca con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto nos va a permitir crear un verdadero polo de desarrollo económico, turístico, social en la región del Pacífico. Gracias. Gracias. Gracias.